Muy buenas amigos, continuamos haciendo nuestras pruebas en el emulador RPCS3 y en esta ocasión le corresponde a Delvin MyCry 4 muestro mis configuraciones como siempre estamos en la versión del emulador 5804 y esta es la configuración que tengo para el Delvin MyCry 4 ok, van a tener los enlaces de descarga en la descripción como siempre y todos los enlaces necesarios para que puedan llevar este juego hasta su computador como siempre muchas gracias por compartir los vídeos del canal y por confiar en los mismos ya casi ahora el emulador hace una carga de una precarga de los che del caché, ya casi estamos como es emu parece que ahora ellos quieren hacer parecido a lo que hace el emulador de SEMU el que haga los chadders y después que haga los chadders entonces entra el juego en acción damos a ok, damos a ok, damos a ok otra vez y ya está el juego está en español o sea que cuando lo descarguen lo van a tener en español y van a hacer todas sus pruebas en español ustedes saben que usualmente hago pruebas en los juegos en japonés pero siempre que pueda compartírselos en la versión europea del juego lo van a tener así bien, me voy a saltar esto y vamos de una vez a la acción bien, nueva partida, tutoriales no humano o cazademonios, cazademonios semi-automático no no gente, yo no veo ya lejos que podamos jugar casi gore of world 3 no lo veo muy lejos eso me salto esa introducción mi salto esa introducción misión 1 Dios los cría y ellos se juntan empecemos con la misión con el papá el papá Dante vamos a bueno, de momento va en los 60 FPS de juego ok 1 ven el otro 2 otro salto 3 ok aquí viene otra vez me lo pego los tiros uno más ya no veo que casi podamos jugar a Devilman God of War 3 si a donde diablo se fue a donde diablo se fue a que comience la acción ¿cuál es el punto de pegar una espada como esa si no vas a usarla? no no jaja volándose excelente toma 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 bien Ok Ok You got a trick up your sleeve I thought the cat had your tongue It's a trick you're looking for And that you're looking for Looks like you're sure Ok Where are you? Come here, my friend Take it Come here Come here Come here Come here Come here Come here So you're looking to play, huh? Alright I guess I got some time to kill Tough guy, huh? Well... Well... Yeah I think I'll have to take you down a couple notches Whatever you say, shit Yeah... The game ended Well... ¿Qué es eso? 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 Gané Ven acá Bueno, Dante ¿Qué es eso? Seguimos mejor No, 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 no. Me salto esto y vamos a ver más para adelante, a ver si siguen manteniéndolo hasta el presente, cómo van. Bien. Siguiente. Bien, salto eso y vamos a la siguiente misión, la porte del EFR. Bueno, pues como lo veo gente, el juego va muy bien, lo único que tiene algunos glitches gráficos, o sea, no se ven los tíos. Pero va muy bien el juego. Ustedes díganme cómo lo ven. Bueno, yo creo que él se mantiene así en los mismos 60 FPS. Hay que ver. Hay que ver en zona más abierta, porque ustedes saben que mientras más grande sea la zona, pues más baja la del juego y eso. Pero yo lo veo muy, muy, muy bien. O sea, para este avance que tiene el emulador, es increíble. Yo no dudo que en poco tiempo podamos ya jugar a World of War 3 y otros títulos más que son de este tipo de gráficos. Vamos a ver, en este espacio aquí sale muchísimo enemigo, vamos a ver. Ah no, solo dos. Vamos a ver. Ok. Bien. Déjeme ver que yo no me acuerdo bien. Vamos a ver. Uno. Dos. Dos. Para acá es. Por aquí. Pero lo veo muy fluido, muy, muy, muy fluido. Muy bueno el juego. Pero yo soñaba con ver este juego Cuando salió en un amuladol Y que se viera así, me lo hubiese acabado Quiero llegar a una zona Donde haya muchos enemigos Para ver como Como responde el El juego Ok, vamos a bajar por acá Salto eso Ok, todavía me acuerdo Todavía me acuerdo Bien No puedo llegar hasta ahí todavía Porque no tengo Para llegar ahí hay que hacer un doble salto Yo no lo tengo todavía Esa habilidad Si yo pudiera llegar hasta a belear aquí Para que ustedes vean la pelea con él Y yo ve también Como se mueve ahí Pero Estamos muy lejos de ahí Pero muy lejos Ese es el primer monstruo 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 No voy a poder acabar este reto, ¿no? Demasiado, me va a acabar el tiempo antes que yo pueda acabar con todos, vamos, 3 minutos, 2, 1, ah, nada más me faltaba ese, solo faltaba uno, Dramen. Aquí viene más. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Esta zona es bien grande por aquí, bien grande. Aquí sí vamos a ver más o menos cómo va el juego. Bueno, por lo menos he visto que se ha mantenido las 60 FPS. Por aquí. Aquí deben bajar, si no me equivoco. Digo, si es que va muy forzado, aquí tienen que bajar obligado. No, no bajaron. Esto es un progreso interesante en el emulador. Muy interesante. ¡Suscríbete! 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 Yo quiero llegar a esta habilidad hasta el boss de aquí, el primer boss para que veamos qué tal va. ¡Suscríbete! 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 Vamos Bien, ahí es para guardar, pero yo no voy a guardar, yo simplemente voy a ir directo al boss y vamos a ver si explota o no explota esto Déjame mirar, más demonios Ahí eso se llena de llamas Pero el boss que es lo más importante, se ve bien Eso se llena de fuego cuando él hace eso, pero a mí No llego No llego No llego No llego Ahá Oh, mierda No lo voy a venir eso Ah, llénate, llénate Bien Mierda Ah Bueno, ven acá ¡Ahhh! ¡Ahhh! No te preguntas, la cosa me lleva a la locura ¡Tú eres justo como él! ¡Y él sería... ¡Pero que me extiende mi poder! Este boss me encantó, amigo Yo creo que fue por primera vez Y eso, eso llama que va a ir Bueno, gente, pues Creo que he mostrado mucho, mucho más de lo que pensé que iba a mostrar Y... Pues nada Hasta acá voy a dejar este video Este test Que va a ser más común gameplay que test Espera hasta un próximo video, amigos ¡Nos vemos! ¡Hasta luego! ¡Y! ¡Oh! 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 ¡¡No!